11 y 51 de la mañana, casi mediodía, y vos, Tuta, y yo también, estamos en Cítrica Radio, ¿la podés creer? Ah, ¿ya sabías? Todos los días estamos en Cítrica Radio, ¿verdad? Sí, todos los días, todos los días, sobre todo de lunes a viernes. Sí. Sobre todo de lunes a viernes. Nos extraña un poco el fin de semana, yo no sé si a ustedes les pasa, si estoy muy workaholic. Estás muy workaholic. Pero como que me gusta mucho estar acá. Sí, la pasamos lindo, ¿no? Nos vemos lindo. La pasamos verdaderamente lindo, hay que decirlo. Sí, sí, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo, esto ya fue, es un programa de radio por si no lo sabías, que lo escuchás en la FM 88.5 de tu dial de frecuencia módula, es bien simple. Pero ojo, porque no solo por ahí lo escuchás. No, lo podés escuchar por un montón de lugares, lo podés escuchar por 88.5, como bien dijo Pato, también te podés descargar la app, la aplicación de Cítrica Radio en tu teléfono celular. Muy bien, es verdad, en tu teléfono celular. Costó, en tu teléfono celular. Costó, pero era por ahí. Costó un montón. También tenemos una página web y por la página web, que es www.citricaradio.com, nos podés escuchar o nos podés ver. ¿Cómo? Te caes de culo. ¿Pero de qué cómo? Nos podés ver y hay una solapita en la página web y dos solapetas. Sí, dos solapetas. Te salió de ahí. Hoy estoy en Cualca, es muy lunes. Hashtag muy lunes, chicas. No sepan disculpar, ténganme paciencia. Sí. En la página web hay dos solapitas. Una que dice, escuchanos en vivo y otra que dice, miranos en vivo. Si vas a la que dice, miranos en vivo, obviamente nos podés mirar. Ah, guay. Exactamente. Y además también nos podés ver por una nueva plataforma super millennial. Super canchera. En la que estamos, super canchera, pues somos rechetic. Sí. Que se llama Twitch. Ah, muy bueno. Y a Twitch podés acceder por www.twitch.tv barra cítricaradio. Y si no, también es una app, una aplicación que te podés descargar en tus teléfonos. En tus teléfonos. Porque quizás tenés más de uno. Y capaz podés hacer el aporte de Solidario Extraordinario porque tenés más de un teléfono. Sí. Entonces te descargas Twitch en el teléfono que vos quieras. Lo podés hacer a través de... De tu Play Store o de tu App Store. Depende del store que tengas en su celular. Ay, me encanta cómo se dice store. Store. Tengo muchos años de inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente tengo muchos años. Tengo mucha expertise. Tengo mucha expertise en inglés. Es muy bello. Y entonces la gente se puede comunicar si quiere participar de este programa. Porque este programa también lo hace la audiencia al 155-665. Sobre todo la audiencia. Sobre todo la audiencia. 155-665-5627. Bien. 155-665-5627 o en cualquiera de nuestras otras redes sociales. Este que son arroba cítricaradio o cítricaradio. Búscalo de cualquiera de esa manera. Twitch también tiene un chat. El chat de Twitch. Ah, es verdad. Y la gente también nos habla por ahí, ¿eh? Sí, nos habla por ahí que yo estoy relativamente atenta. Chusmeando lo más que podés. De hecho, Clarita, igual, Clarita hace como cinco horas. O sea, cuando empezó el programa. Sí. Dijo que Macri, o sea, que no existe apego para ese desapego. Es verdad. Con mucha verdad te digo, ¿eh? Hashtag carta natal de Macri. Hashtag carta natal de Macri. Qué lindo. ¿Cuánto acuario? ¿Cómo? ¿Cuánto acuario? ¿Cuánto acuario que tiene? Mucho desapego. No lo tendríamos que... Tendría que haber sido... Tendría que estar en la Constitución. Prohibido. Candidatearse la gente que tiene casa o sol, como es mierda. Sí, cualquier cosa en acuario. Cualquier cosa en acuario. Sí. Prohibido. Le siento mucha empatía. Nunca pensé que iba a decir esto, pero le siento exceso de empatía en este momento por Juliana Aguada. Yo he salido con gente que tiene cosas muy fuertes en acuario. Sí. Hashtag salida ahí. Hashtag no da, hashtag salida ahí, maravilla. Salida ahí, maravilla. Uy, tremendo, tremendo. Todo lo que no. Bueno, la gente se comunica a esas redes sociales para contarnos algo específico. ¿Para qué rompen el silencio? Como hizo el expresidente en el día de ayer, hoy vosotras tenéis la oportunidad de romper el silencio. Pero antes la vamos a saludar a ella, a la única, a la inigualable, a la periodista en serio que tiene este programa, porque si hay una periodista en serio en esta radio es ella. Nos trae las finanzas personales cada lunes. Es Sol Rial. Hola, amiga. ¿Cómo estáis? Hola, chicos. ¿Cómo están? A ver si ahí sale bien la columna. Vamos, carajo. A cruzar los dedos, diría Rivelito. Vamos bien. Puede salir todo perfecto. De entrada estamos en HD. De entrada ya se ve Super HD, Super ATR. Se ve, así que... Yo no los veo. Sé como a ciegas, pero me están diciendo que estamos saliendo bien. Así que sigo todo bien. Hashtag confiar, Sol. Hashtag confiar. Voy a hacer un comentario que el profesional no tiene nada. A ver. Como dijeron, acuarianos no. No, definitivamente no. No salgan con un acuariano, chicos, no. No, no. ¿Vos tenés experiencia en esto? Me interesa muchísimo, Sol. Dos exnovios acuarianos y nada. No, Sol. Ay, terrible. ¿Y visión de bienes con un acuariano no? No. Definitivamente. Es lo antifinanzas personales lo que hiciste, Sol. Sí. Doble acuariano, doble queso. En casa del reino cuchillo de palo siempre. Es verdad. En casa del reino cuchillo de palo. O novio de acuario. ¿No? Dice el dicho también, la segunda parte. Posta que es el peor signo para... Nunca te enamores de un acuariano. ¿En serio? O de alguien que tenga algo muy fuerte en acuario porque... Mal es sal. Mal es sal. Mal es sal. Mirá vos. Se ha desatado también en nuestras redes también gente bardeando los acuarianos. Estamos ganando mucho público acuariano hoy. Hoy estamos apuntándole a ese mercado. Igual yo, los acuarianes que conozco se auto perciben de esa manera. ¿Ah, sí? O sea, a todo esto estarían diciendo... Es como que yo escucho un programa que está bardeando a Leo. No me voy a ir porque voy a decir sí. Es verdad, tiernoso. Me sumo a la bardeada. Los acuarianos por lo general se suman a su bardeada. Yo creo que tengo muchas amigas de acuario y las quiero. Vamos a compensar ahí. Yo soy libra, así que te voy a compensar para el otro lado. Esa balanza. Siempre la balanza. La balanza. Siempre la balanza de nuestra columnita de finanzas personales que hoy nos vas a enseñar. Hoy es medio una clase magistral, podríamos decir. Por favor. Hoy vamos a hacer una clase. Hoy es educación pura la que vamos a hacer hoy. Me encanta. Y vamos a tratar de explicar un poco lo que es el corazón de las finanzas personales, que es aprender a manejar el presupuesto mensual. Que es la cantidad de dinero que nosotros tenemos disponible por mes. Y ver cómo eso lo podemos hacer un poquito más eficiente. Nos venimos charlando en un montón de cosas. Cuando hablamos de las tarjetas de crédito, de los impuestos, de las aplicaciones de control de gasto. Bueno, todo eso tiene que ver con esto. Con empezar a ordenar nuestras finanzas para dos cosas, básicamente. Uno, no tener tantas deudas. Y dos, poder empezar a ahorrar para adquirir cosas o para comprar cosas sin necesidad de que nuestra vida financiera sea un desastre. Así que vamos a empezar con algunos conceptos y vamos a ver algunos modelos de cómo podemos ir organizando esto. Lo primero que vamos a ver es qué tipo de gastos tenemos. Cómo para empezar a tener una idea en la cabeza de para dónde se va nuestro dinero. Tenemos los gastos fijos. Son aquellos que tenemos todos los meses y que el monto es igual o similar y se va, o sea, se repite todos los meses igual. Son seguro del auto, cuota del gimnasio. Bueno, ahora el cuota del gimnasio está out, pero digamos que tiene que ver con eso. Prepaga televisión por cable. Bueno, todos esos gastos que nosotros tenemos en las tarjetas, por ejemplo, que se va nuestra plata con las tarjetas. Esos son los gastos fijos. Los gastos variables son todos los que tenemos una vez en el mes y que no suelen repetirse con regularidad, pero que hay que prestarle atención porque muchas veces no le prestamos atención. Es, por ejemplo, cuando salís y te compras ropa, cuando tenés un cumpleaños, que decís, bueno, viste la famosa vaquita con amigos, no, cumple tal, pongamos todo plata. Bueno, muchas veces ese dinero no le prestamos atención, los gastos variables. Y suelen haber muchos a lo largo del mes y son los que después decís, ¿dónde gasté la plata? Bueno, eso viene en los gastos variables. Otra diferenciación que podemos hacer con los gastos, como para ir pensando en los presupuestos, es los gastos básicos y los gastos innecesarios. Los gustitos. Claro, los gastos básicos es todo lo que tiene que ver con salud, educación, vivienda y comida. Digamos, es nuestra supervivencia. Y estos gastos, a su vez, pueden ser fijos o variables. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la prepaga, pero si se me rompe el baño y tengo que cambiar un caño, es un gasto básico y es un gasto variable porque lo voy a tener una sola vez por mes. Entonces digo, estos también se combinan entre sí. Tiene muchas subdivisiones esto. Sí, bueno, pero es solo para que nosotros tengamos en la cabeza cómo funciona, no es para que hagamos un montón de cuadros. Quiero decir algo igual. En este momento Sol me está haciendo acordar mucho a Mónica de Friends. Estás muy Mónica hoy, ¿eh? Estás muy Mónica de Friends hoy. Muy Mónica, estás de verdad. Es como Mónica tendría un orgasmo escuchando esta columna en este momento y todas esas divisiones y esos cuadritos. Quiero decirlo. Pero bueno, tampoco es para que se maríen porque vamos de a poco. Tampoco es para que lleguemos en un cuadro de Excel todo el tiempo. Es solo para que tomemos conciencia y hagamos como una primera radiografía de cómo estamos en el mes. Bien. Bueno, obviamente después tenemos los gastos necesarios. Son todos los que están relacionados con el esparcimiento, el ocio y el disfrute. También pueden ser variables o fijos. Tenemos comer afuera, gastos en tecnología, delivery y demás. Bien. Y así tiene lo importante que es, tengo dos modelos para que veamos de cómo podemos dividir todo este quilombo de gastos innecesarios, fijos, variables y demás a lo largo del mes. Bien. La idea es que a principio de mes, y esto es para los que cobran, por ejemplo, tienen un solo sueldo, viene genial. Los que cobran varias veces a lo largo del mes es más difícil. Pero bueno, la idea es que a principio de mes nosotros cobramos y al menos el primer mes agarremos una libretita o las aplicaciones esas que hicimos hace un tiempo, control de gastos, y empecemos a anotar. Bien. Entonces, tenemos dos modelos. Uno es el 80-20 y el otro es el 50-20-30. Uf. Ahora vamos a ver cada uno. El 80-20 significa que el 80% son para gastos totales del mes, que tienen que ver con todo. Comida, alquileres, transportes, impuestos, salud, educación, esparcimiento, todo. Y el 20% se ahorra. Bien. O sea, el 20% es para ahorrar o pago de deuda. Porque también no podemos ahorrar si tenemos deuda. Entonces, podemos empezar a separar un dinero por mes para ir cancelando deudas. Bien, bien. Entonces, y se hace a principio de mes. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros empecemos a controlar los gastos. Si yo ahorro solo lo que me queda el día 30, no sirve. No. Entonces, la idea es, yo cobro 80% para gastos totales, 20% se ahorra. Este es un modelo. A ver, estos modelos son muy conocidos. Después cada uno los puede ir adaptando, ¿no? Son ideas. Sí, sí, claro. Claro. Este 20%, yo recomiendo que en un contexto de país con inflación, se vayan a ahorrar a o se inviertan o, por ejemplo, se compran dólares al que tiene la opción de comprar dólares. ¿Por qué? Porque tener un ahorro en un contexto inflacionario, ya sabemos que es probable, las mediciones privadas dijeron que este año un 39, 40% es una pérdida de dinero si yo ahorro en pesos. Entonces, mi recomendación es que se ahorren otra moneda. Perfecto. Este es un modelo, 80 a 20. La desventaja de este modelo es que no diferencia esparcimiento o los gastos innecesarios de los gastos básicos. Bien. Pero es más fácil de entender porque es un 80 a 20. No tengo que hacer tantas cuentas, no tengo que hacer tantos nombres de más. A ver, regla tres simple, chicos. Se hacen el 80, el 20, cuánto es el sueldo y se fijan si lo pueden ahorrar. Y si no lo pueden ahorrar el 20, a ver qué pueden achicar del 80. Esa es la idea. Que hagan una radiografía, digamos. Ponele, si yo lo que puedo ahorrar es el 5, entonces es 95, 5. Pero ya ese 5 lo dejo para ahorro. A ver, lo pueden modificar. Lo ideal es que se ahorre un 20. Bien, bien. Pero si puedo ahorrar un 5, un 10, la idea es que eso quede. No después le robo al 10 para los gastos, porque no es opción. Ok, ok. La historia de la vida de Tuti y de Lucía. En mi vida pude ahorrar. O sea, lo voy a decir. No pude. Nunca. Bueno, vamos a tratarlo. Hasta que llegó su real a tu vida. Jamás. Pero porque soy el tipo de persona con muchos privilegios y porque nunca necesité. O sea, también ahorrar es algo muy de una persona que dice, che, bueno, no me puedo comprar de entrada algo, voy ahorrando para conseguir eso. Claro. Como a mí no me pasa. Y además tampoco es que nunca quise algo, no sé, no tengo un deseo, por ejemplo, de tener un auto, por ejemplo. Entonces nunca ahorré y tengo esa mentalidad de mierda, de persona cheta igual, de que la plata se gasta en vida, ¿viste? Como que, ¿para qué me voy a ahorrar? Mañana me muero. Los lujos me lo doy en vida. Claro, ¿entendés? Entonces prefiero gastar boludeces. ¿Verdad? Me gasto la mitad del sueldo de libros igual, debo decirlo. Al pedo. Pero bueno, no importa. Es lo que hago. Cada quien porque puede. La idea del ahorro justamente es para no endeudarse. Bien. Porque viste que hay mucha gente y es lo que el sistema financiero te lleva a, bueno, querés comprarte un auto, bueno, el plan de autoboros son 50 mil cuotas, donde vas a terminar pagando muchísimo más. Pero es como esta idea, bueno, vos no tenés ahorro, porque este es el sistema como está planteado ahora, ¿no? Que le sirve, lo mismo que decimos siempre, le sirven los bancos. Obvio. Bueno, vos gastáte la toda. Gastáte la toda que si querés una casa o querés un auto o querés unas vacaciones, yo te lo financio. Y te cobre interés. Este es el camino inverso, es que ahora lo vamos a ver al final de la columna, ponerse metas de ahorro para conseguir ese dinero, pagarlo y que no se abusen del interés cuando financiándonos las cosas. Es al revés, es primero yo junto al dinero, compro y no al revés, que no tengo nada, compro y después me financio un montón de años con un montón de deudas. Es el camino inverso, es ordenar la finanza. Es lo más financieramente sano. Claro, por eso vamos a ver las metas de ahorro, porque también ahorrar sin, a ver, ahorrar sin metas no sirve. ¿Para qué ahorro? Claro. Ahorrar tiene que tener un sentido. Yo quiero ponerme un negocio, quiero ponerme un emprendimiento, me quiero comprar un auto, me quiero ir de vacaciones, le quiero comprar algo a mi hijo. Tiene que tener un objetivo ahorrar, porque así funciona ahorrar. Claro. Si no, ahorro para ahorrar, porque soy tacaño, no sirve. Claro. Entonces, por eso también es importante por qué hacemos las cosas. Bueno, vayamos al otro modelo. El otro modelo es el 50-20-30. Bien. Significa que el 50% del dinero del sueldo va a gastos básicos y esenciales. Ahí entra comida, transporte, salud, vivienda y educación. El 20%, como ya habíamos visto en el modelo anterior, va a ahorro, a pago deudas. Y el 30% es para gastos personales. O sea, acá diferencia lo que es los gastos básicos de los gastos donde nos damos un gustito. Bien. ¿Para qué sirve hacerlo así? Porque si, a ver, es más psicológico esto. Si yo el 30% de mi sueldo lo destino para esparcimiento y no gasté el 30%, puedo pasar algo de ese 30% al ahorro. Entonces ahorro más. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Claro. Entonces, yo si un mes digo, no gasté ese 30% del sueldo en esparcimiento porque estoy en cuarentena, digo, bueno, lo puedo ahorrar y listo, me sirve. Para eso funciona este 50, 20, 30. La idea no es que estén todos los meses diciendo, ay, me pasé 5, 2, sino que hagan, pueden hacer como un gran análisis un mes, que un mes anotan todo como si fueras en un almacenero. Sí. Y más o menos van viendo qué porcentaje tienen. Y ahí van tomando una decisión. Dicen, bueno, yo de acá puedo achicar un poquito, acá puedo soltarme un poco más y listo. Es básicamente para eso. Es como tomar conciencia. Es saber cuánta plata tenés en el banco, cuánta plata cobras, cuánto dinero se te va por mes en pagar impuestos, en pagar comida, supermercados. Es básicamente para que empecemos a tomar conciencia. Perfecto. Ya hemos hablado de los gastos hormiga, pero también es importante estos gastos chiquititos que se van todo el tiempo insignificantes y que en un momento lo habíamos nombrado con las aplicaciones, que son cigarrillo, café, golosina, Uber, no sé, delivery, suscripciones innecesarias que tengamos algunas cosas ahí perdidas que no sabemos para qué nos inscribimos. Bueno, esos gastos revisarlos porque también está bueno. Si estamos queriendo ahorrar, está bueno revisar esos gastos. Cada vez que abrimos la billetera, sacamos la tarjeta de crédito y compramos cosas, está bueno anotarlos para ir viendo cuánto del mes es todo esto. Bien, genial. Y por último, vamos a qué es, es para qué ahorramos, básicamente, ¿no? Como es un tanto. Objetivos. ¿Qué sentido tiene ahorrar? Entonces, acá yo hice una división de metas de ahorro, que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y son metas que nosotros podemos ponernos y cumplirlos y no estar, porque también cuando uno ahorra y no llega a una meta, o sea, se pone una meta súper, súper apretada, donde básicamente no vivo y no sirve. O sea, es casi como hacer una dieta, digamos. Si es una dieta súper estricta, no funciona. No, claro. Una cosa es comer sano y hacer una dieta. Entonces, esto es lo mismo. Si nosotros hacemos las cosas con conciencia y con tranquilidad y viendo que nos podemos dar unos gustos y igual no podemos ahorrar, sí podemos cumplir las cosas. Perfecto. Bueno, las metas a corto plazo son las que están cercanas en el tiempo y no tenemos la necesidad de tener tanto dinero para ahorrar. Son metas más o menos entre 6 meses y un año. Son esas que te pones como, por ejemplo, para ahorrar para unas vacaciones. Claro. Todo el año, por ejemplo, y me voy de vacaciones sin necesidad de después sacar la tarjeta y endeudarme todo el año. Porque aparte acá hay un factor psicológico también que es importante, que no es lo mismo pagar algo después que ya lo disfrutaste y ya lo hiciste que antes. Totalmente, Sol. Cuesta muchísimo más pagar las vacaciones. Una vez que te fuiste, digo, sobre todo estas cosas que suceden rápido, ¿no? Bueno, fui a, no sé, a una cena o a un, bueno, ahora está medio complicado, pero voy a, por ejemplo, prepandemia, ¿no? Ah, dale. Fui en la cita, lo que sea, ya lo disfruté y después lo tengo que pagar en 6 cuotas. Es mucho más difícil pagarlo así que juntar la plata antes. Ni hablado. O sea, es dinero pero es psicológico esto. Total, total. Entonces, las metas a corto plazo son más o menos al año. Más o menos. Bien. La meta es a mediano plazo ya tiene que ver con un monto mayor y es, por ejemplo, no sé, te querés comprar, lo que decíamos antes, te querés comprar un auto, te querés poner un emprendimiento, un local, te querés lanzar con algo y decís, bueno, no, necesito ahorrar. Bien. Bueno, son metas que tienen más o menos 5 años, pueden extenderse hasta 10 años, depende de lo que queramos hacer. Y en este caso es importante, y esto lo hablo mucho yo en las columnas que este ahorro se puede monetizar o se puede rentabilizar. Son dinero que uno puede no solo ahorrar, sino también invertir. Que a lo largo de las columnas ya hemos visto, por ejemplo, el Bitcoin, una herramienta para invertir, pero bueno, hay muchísimas otras más. Y entonces, estas metas a largo plazo a veces conviene este dinero, no solo ahorrarlo y dejarlo en el colchón, sino invertirlo. Así se va, vamos ampliando un poco, nos cuesta un poquito menos llegar al objetivo. Claro. Y tenemos las metas a largo plazo, que se podría llamar, muchos lo llaman las metas de vida, ¿no? Es como ese gran ahorro que uno hace toda su vida, a veces son, no sé, 20, 30 años. Hay gente que ahorra mucho para su retiro, por ejemplo. Sí. Desde que es joven, no necesita ser muy grande, pero hay gente entre los 20 y los 40, o a partir de los 40, que ya empieza a generar un colchón para cuando sea grande o para cuando deje de trabajar y la jubilación del alcance. Así que esas son metas de vida, se llaman, metas de ahorro de vida, son las metas a largo plazo. Más o menos todo esto es el sentido de por qué uno ordena las finanzas y ahorra. Claro, claro. Bien. Es por ahí. Es un panero. Es por ahí. Pero bueno, no se abataten. Con todos estos datos, la idea es que al menos puedan sentarse a ver qué gastos tienen por mes. Y también tengan en cuenta esto de los gastos variables, ¿no? De los gastos de esos de, no, este año, no sé, este mes tengo que resolver un montón de cosas que no las tenía previstas. Bueno, a principio de mes siempre meter esos gastos como para saber si llego o no llego a fin de mes. Si, bueno, ahorro un poquito menos porque tengo muchos gastos de cosas que tuve que resolver imprevistas. La idea es que tengan una noción de cómo están económicamente mes a mes. Bien. Y estar organizades, ¿eh? Este, porque creo que para lo que más sirve, quizá hay gente que a mí hasta un momento que se me ocurrió hacer este balance de qué me entra y qué gasto fijo. Pasaron muchos años donde me hubiera venido espectacular bajarlo y tenerlo bien anotadito, qué es lo que me entra, qué día me entra. Los primeros años, sobre todo, ¿no? Los primeros años es independencia económica. Es muy complejo. Si no tenés a alguien como que te asesore en el orden. Medio que estás ahí flotando, ¿viste? Gastando guita que después. Sí, sí, sí. Y entonces empiezo a usar como una extensión del sueldo de la tarjeta y todo ese quilombo después es muy difícil de ordenarlo. Tal cual, tal cual. Tiene que ver con esto, con, no decir, bueno, nada, empiezo a anotar un poquito algún mes, entonces ya me doy cuenta el poder adquisitivo que tengo, ¿no? No estoy imaginando algo. No, no, lo veo en la mesa con números, con datos y digo, ah, bueno, hay que ajustarse un poquito si este año nos queremos ir de vacaciones, por ejemplo. Es para eso. Es tal cual, para organizarse que siempre es mucho mejor. Finanzas Sanas es lo que propone nuestra columnista de Finanzas Personales, Sol Real, Sol Espectacular. ¿Cómo te estás sintiendo después de haberte inyectado la vacuna de Oxford? Bueno, les pido que el viernes me di la segunda dosis. Papá. ¿En serio? El viernes, sí. El viernes fui al hospital militar a darme la segunda dosis. Bien, me siento un poquito mejor. En un momento me dice, mirá que te podés sentir peor que la primera vez dije, no, me quiero morir, pero no, bien. Obviamente tuve los mismos dolores. Porque aparte, sí, en la primera, probablemente, probablemente no. Si en la primera te dieron la vacuna real, en la segunda también. Y no el placebo. Ah, OK. Y no, claro, no te pueden dar en una placebo y en otra la vacuna. Entonces, si a mí probablemente me hayan dado la vacuna por los síntomas que tuve, sabía que se iban a repetir que es cansancio, olor de cabeza, dolor en el brazo. Así que, bueno, nada. Hisopado otra vez, un cuestionamiento. Cambiaron algunas cosas del contrato. Ah. O sea, que estuve ahí como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Porque esta vacuna estaba en la instancia número 3. Sí. Digamos, la fase número 3 de investigación. Y pasó a la 2-3. No sé el motivo. Ah. Y también incorporaron más personas al tema de la prueba. Así que estuvieron llamando gente para que se vaya a dar la primera dosis. Así que es como que se amplió en este caso. Esta es la de Pfizer. No es la vacuna que estuvo parada unos días porque alguien tuvo una reacción a la de Oxford. Esa es la de Oxford. Claro. Yo le pregunté, le digo, mirá, soy periodista, te voy a preguntar, le digo, ¿pasó algún efecto adverso en este estudio? A mí me dice, no. Igual eso se tiene que comunicar si pasa. En este caso no hubo, digamos, casos con alguna sintomatología grave como para tener que parar el estudio. Bien. Sí, pero sí se amplió, digamos. Va a haber más gente que participe de esta, la que se está dando en el hospital militar. Sí. Y, bueno, se amplió también. Son cosas irrelevantes, ¿no? Pero eran seis visitas a lo largo de dos años. Sí. Pueden ser que sean siete. Ah. Pero, bueno, eso es básicamente los cambios que son medio relevantes. Y, bueno, nada, segunda dosis. Así que acá estamos. Ahí estamos. Justo a Sol le quieren cambiar el contrato. Qué ilusos. Sí, sí. Qué ilusos. Claro. No, igual algunas cosas tenían que ver con cosas técnicas, ¿no? Habían dejado, por ejemplo, de que te podían dar esta vacuna a cualquier otra y en ningún momento en el estudio estuvo la posibilidad de que te den otra. Así que ese contrato, esa parte del contrato lo rectificaron, digamos. Ah, bueno, bien. Son cosas contractuales. Bien, bien. Vos igual buscaste ahí costo financiero total, buscaste todo, ¿eh? Me imagino. Todo, todo. La que sabe, sabe. Mostrame la letra chica. Mostrame la letra chica. Espectacular, me lo imagino ahí en el hospital. Yo solo podía pensar en que no otra vez me tenía que hacer ilusopado y me quería morir. Ay, qué paz. Sol, tengo una pregunta igual. Él hace, no me acuerdo cuándo fue que hablamos con alguien que, y hablamos de esto, de cuando, por ejemplo, en el teléfono te mandan como, acepto los términos y condiciones, que son 758 millones de páginas que hay que aceptar o no términos y condiciones. ¿Vos los leés? Yo no los leo. Son enormes. Son larguísimos. Ah, pues, genial. A veces sí. Genial. Sí, es muy difícil también. Te los ponen a veces en un contexto, en una forma que es imposible que uno se sienta a leer. No, no te banco. Me hubiese preocupado mucho si decías que sí, pero dada esta situación. No te hubiera sorprendido, pero sí te hubiera impactado. Exactamente. Claro. Quería confirmar que no llegabas hasta ese punto. Ni aunque te hubiese tiempo. Ni aunque te hubiese tiempo. Igual estamos hablando de algo que, estamos hablando de esas cosas de, todo lo que aceptan los contratos de esta manera tiene que ver con más el uso de datos personales, que yo creo que es una batalla que la tenemos perdida. Sí, sí, sí. Ya la reperdimos, Sol. Ya la reperdimos. Total. Escuchá todo lo que hago. Escuchá todo lo que hago. Escuchá todo lo que hago. Es que es una foto del chat o comida. Ya está, te entregué todo. Ya está, ya está. Sol, impecable, amiga, tu columna. Esperamos con ansias el lunes que viene para más finanzas personales. Dale, te mandamos un besote enorme. Besito grande, chicos. Nos vemos. Sol, Rial, nuestra columnista de finanzas personales, como cada lunes aquí. Y además contándonos cada capítulo de este voluntariado que está haciendo con la vacuna de Pfizer, ¿eh? Y confirmando que adiós, Acuario. Acá Facu, mi primo, que es acuariano, dice, aguante, Acuario, Mauricio no nos representa. Vamos, Facu, no te dejes estigmatizar, amigo. No. No te dejes estigmatizar, ¿eh? No lo vamos a permitir. Carta de Fopea ya mismo. Voy a redactar la carta de Fopea para defenderlo a Facu mientras escuchamos un temita y nos vamos a una tanduri que estamos recontra tras Adelis. Dale. ¡Mira qué lindo! ¡Foá! ¡Foá!